Hola chicos, hola chicas, bienvenido a un nuevo podcast de si tu lo haces, yo tambien, siiii Vamos a rifar un sweater como esto pero que diga, si tu lo haces, yo tambien, siiii Estara pronto publicado en mi instagram, asi que muy pronto se los voy a compartir en las redes sociales En todos lados, un sorteo, si un sorteo, eso, voy a rifar, sorteo, eso, eso Tienes que usar palabras Técnicas Si, si, si Si, eso que es Entonces, bueno, esten atentos chicos, muy importante, los sorteos ayudan a expandirnos y llevar nuestro contenido a muchas mas personas Así que, no olviden compartir Correcto Siiii Bueno, 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 ya saben, aqui estamos en el podcast de si tu lo haces, yo tambien Hoy tenemos un tema super espectacular Que es sobre las amistades, tipo de amistades, tipo de personalidades, todo lo que tiene que ver con dades Antes no éramos asi Como éramos antes? Queremos decirle que tenemos un año ya Oh! Hace un año que empezamos a hacer el podcast Que lo comenzamos en épocas de crisis No de crisis Emocionales Pandémicas Personales, económicas Pero, que hicieron, bueno, que saliera este nuevo podcast, este nuevo contenido Y conectarnos con las amistades a través del podcast De si tu lo haces A través de las redes sociales Porque, en realidad perdimos mucho tiempo de cuarentena, de conocer, de pasear, de compartir con amigos viejos Y hacer nuevas amistades también Y es el tema que vamos a hablar Exacto, vino a reducir ese tema Osea, de que vamos a hablar en nuestro próximo podcast de las amistades Teníamos un año Queríamos dar como el primer aniversario Y que mas aniversario que todo este trabajo que hemos hecho Genesis y yo Y celebrarlos ustedes Exacto, de compartir este contenido Y, por supuesto, agradecerle a todos ustedes Los suscriptores, los no suscriptores Los que ven 5 segundos Los que ven todo el podcast Muchísimas gracias Los que nos escriben Ya sea aquí en el canal de YouTube O por privado Por donde sea Porque eso sí, tengo compañeros y compañeras Amigos y amistades Que no quieren comentar ¡Comenten! Si ustedes comentan Pues es mejor Porque crean un engagement O conversaciones Y eso nos ayuda No importa que es para decir bobadas O decirnos ridículos O cualquier cosa ¡Comenten! Vamos a aclarar ciertos puntos El primero es que nos ayuden Hay gente que cree que hacemos dinero con esto ¡Ya! Hay gente que cree ¡Ojalá! ¿Y cuántos ganan me han dicho? ¿Y cuántos ganan? Porque es que la gente tiene una mala perspectiva de lo que es ser YouTuber ¡No! Es la buena perspectiva ganar dinero Si, es la buena pero no es tan fácil No es tan fácil Exacto No es nada fácil Entonces Ahora nuestro objetivo es compartir nuestras vidas Compartir anécdotas Tener ese feedback que nos gusta Nos entretiene Y nos motiva ¡Sí! Cuando lleguemos a las metas para ganar dinero Se los diremos ¡Yeah! Y compartiremos nuestras anécdotas para llegar a eso Porque no es fácil Todos los días yo me la paso metido en mi canal No hay nada Pero bueno En esto hace un día una semana Me envío una cadena a todos mis amigos Tengo 300 Más de 500 Contactos en Whatsapp Se los envía todos Y no es posible que no Ni siquiera el 10% Bueno, sí, 10% Tengo 400 Me siguen 100 Tienen que seguirnos todos Todos Síganos, síganos Pero nuestro contenido En especial tu contenido El de tu canal No es que le va a gustar a todo el mundo Exacto, eso está bien Eso está bien Sí También vamos a hablar hoy de eso Y lo otro que hay que aclarar es Que comenten O sea, si es verdad que a muchas personas les da vergüenza Porque uno de mis hermanos le dijo a mi mamá Ay, qué horrible mami ¿Cómo le vas a comentar? Qué vergüenza Si esto lo ven pocas personas ¿Cuántos suscriptores tienes? Pero es que no importa que lo vean pocas o muchas O muchas O sea, la idea es que nos comenten Porque al comentar Nos están ayudando Sea cual sea el comentario Un corazón, una mano para abajo, una mano para arriba Un bobo Cualquier cosa Eso nos ayuda En realidad nos ayuda O alguna experiencia u opinión que tengan acerca del tema Eso también es muy interesante Y nos ayuda Que le lleguemos a otras personas en la misma plataforma Entonces háganlo Qué pena No ¿Por qué decís eso? Porque hay que tener pena en la vida Ah, ya Yo lo había entendido Qué pena No, claro Por supuesto No tengan pena Y no se avergüencen Y posiblemente No sé, les de como miedo No miedo Sino pena de comentarlo Pero es porque no están como que acostumbrados a que la gente los vea O simplemente no les importa también No están obligados Obviamente Pero si nos quieren ayudar Comenten Por favor Y compartanlos Así que importante Háganlo Y bueno, si este contenido no les gusta tanto Pues recuerden que también tenemos diferentes contenidos Por ejemplo Yo también comparto vlogs Tú haces vlogs también de los paseos que hacemos por Madrid Les mostramos rincones y comidas deliciosas Y lugares geniales También compartimos fotografías En el Instagram de David Que es de Adventure Life Y en mi Instagram también me pueden seguir Como G con mayor sin A ¡Sí! Importante Necesitan Página web Ehh Aplicaciones móviles Software No olviden contactarme Les dejo por abajo nuestra página web Osea la mía y la de Génesis Génesis tiene una agencia de eventos Así que importante Chicos Aquí es momento de hablar de las amistades Así que Comencemos Ajá ¿Cómo dividirías tú las amistades? Yo las dividiría Antiguas Sí Osea por ejemplo tenemos Osea yo tengo amistades antiguas Y amistades Y nuevas amistades Pero Y intermedias Sí Como que están ahí Evaluándose Si son o no son amigos No, que los conociste Como ya en tu época más adulta También Me refiero Ah y a nivel de De tiempo De tiempo Sí, 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 sí Obviamente, claro Bueno, sí Todos tenemos ese tipo de amistades Sí, pero Bueno, en efecto Las amistades como tal Eh A lo que voy es que Existen amistades antiguas O de niños Que nosotros Obviamente Al día de hoy O Digo nosotros Pero Creo que nos pasa a muchos Ya no son amigos de nosotros Es decir Eh No sé Amistades de De años De los ocho De los nueve, diez Once, doce años Que teníamos amiguitos Y pues Eran amigos de verdad Pero A la final O a esta edad Eh Ponte Después de los veinticinco O hasta antes Después de los veintes No eran amigos O sea No continuaron Siendo amigos ¿Vale? Entonces existen ese tipo de amistades Que por razones de la vida Toman caminos diferentes Eh Ideologías diferentes Eh Rumbos diferentes Entonces ya ahí Uno se aleja Por aquella razón O Simplemente Tuvieron una pequeña discusión O riña O pelea Cuando niños Que se acabó la amistad O Hay otro aspecto Hay muchas variantes Hay mucho aspecto que Por ejemplo de las niñas Que pasa mucho Que Las niñas se enamoran de chicos Y entonces viene y se los arrebatan Entonces Obviamente se acaba la amistad ¿Qué te pasó? A ella si le pasó eso Entonces Normal Sigue adelante la vida Pero No pasó eso No hables de más Yo no arrebate nada Si o sea Pero no es que nos arrebató Ja 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 Bueno aquí un paréntesis Aclarando Aclaración Aclaración Aquí lo que pasó fue que Genesis tenía una amiga De mucho tiempo Y Yo conocí a Genesis a través de esa chica Y esa chica Eh Yo tuve una historia con ella Pero al final no se dio nada Porque hoy es circunstancia Y a la final Genesis y yo nos juntamos A partir de ese momento Genesis con su amiga Obviamente quedó Eh No en amistad Sino que se rompió la mitad Ya la mitad no es la misma Obvio no pasó Entonces ese tipo de cosas Son las que yo digo Aunque no hay resentimiento Pero Y creo que las cosas quedaron claras Porque Vuelvo a aclarar Que no se arrebató nada a nadie Fue una situación que se dio así Y Y ya habías tu pasado la página con ella Y había pasado cierto tiempo Si Entonces Pero si las amistades van cambiando Y eso no está mal ¿Cómo que no está mal? Es ayaca No está mal Ah no mentira aquí ¿Qué es eso? Mueme Mueme sí ¿Cómo no está mal? Eh No está mal Acción retardada para Genety por favor Normal Yo soy así la que me conocen también Ah Bueno que Yo tengo amistades desde Kinder Ajá Que algunos los Los sigo O sea sigo en contacto con ellos A través de Instagram Pero con otros no Y eso está bien Cada quien toma un rumbo distinto Eh Tenemos como Intereses diferentes Las personalidades cambian también Y cada quien está con el que tiene que estar Perfecto Tú Este Vibras con alguien Entonces ahí es donde va a estar tu amistad duradera o no Claro Y también los hechos ¿no? También hacen que las Las personas se unan Y se entrelacen Y crean esa fraternidad Que perdura a través de los años Porque por ejemplo Si tienes una amistad súper antigua Pero es muy tóxica O sea ¿para qué vas a seguir con esa amistad? Si siempre lo que te trae es problema y problema y problema O sea entonces es mejor como que move on on next Y buscar nuevas amistades Me pasó Me pasó Y entendemos que eso no es fácil Porque a veces sí que nos damos cuenta que es una amistad tóxica O que nos fastidia O es perjudicial para nosotros en ciertos aspectos Ya sea porque nos da malos consejos en nuestra vida O en nuestra parte amorosa Y es difícil tomar la decisión de apartarse Porque por el que dirá Porque no me va a quedar resentido conmigo Pero todo el mundo sabe cuando hay una persona de la que te tienes que apartar Tomar la decisión ahí está lo difícil Para que después Ay tan bello mi amor Tan bello No Dale Aquí Entonces en efecto las amistades son muy buenas cuando niño Y las amistades también en la adolescencia son muy diferentes a lo de niño Y ahí es que uno va conociendo ese tipo de personalidades de personas o de amistades Que uno dice me voy por aquí o me voy por allá Uno me gusta estar con este grupo porque este grupo Es diferente a mí Exacto Es diferente a mí Se mete mucho conmigo No Porque es complicado O sea las amistades Y más que todo en esa época de la adolescencia Que es muy complicado encajar Que por ejemplo hay cosas que te hacen hacer eventos o cosas para poder encajar La presión social Entonces es como complicado ¿verdad? Entonces entrando en ese tema de la presión social Vemos que muchas personas son afectadas por ese tema de la presión social Yo soy muy antiparabólico con eso Es decir, hay mucha gente que inclusive me rodea Que son muy grandes amigos míos Y se ponen molestos conmigo porque yo por ejemplo No me voy o no me reúno con ellos porque no quiero gastar dinero Es decir, estoy en plan de ahorro Estamos en una situación económica importante Y pues hay que ahorrar El que vea, si unos compañeros de nosotros ven este video y ven esta frase se van a reír mucho Entonces bueno, porque hay que ahorrar, yo siempre digo hay que ahorrar, hay que ahorrar Pero no, hablando en serio, el tema es que yo soy muy así O sea, tengo mi planificación de ahorro Si me reúno con personas es para gastar, aportar y obviamente hay que hacerlo Por decir así ¿Pero habéis dejado de reunirte por eso? No, en este caso aquí no, pero anteriormente imposible ¿Anteriormente habéis dejado de reunirte por eso? Claro, claro porque no... Habíamos dejado de hacer viajes tal vez porque era un gasto más grande Sí Pero sí, allá teníamos el presupuesto un poquito más rico Más corto Y por supuesto también está el tema de la apariencia Es decir, que la presión social te impulsa a comprar cosas innecesarias ¿Verdad? ¿Tú eres así, Génesis? ¿A vos te afecta eso? No A mí tampoco Pero, o sea, ahora en este punto de mi vida, porque me doy cuenta Pero desde niño, las amistades siempre te van a impulsar a hacer unas cosas u otras Porque yo me acuerdo que mis amiguitas tenían un cierto moral o un mochila Y yo quería una similar o cuando se puso de moda la maleta que era de ruedas Yo quería una de esas porque todo el mundo la tenía Es ese tipo de presión social Y también creo que más que todo es porque tú Somos como animales de manada y tú vas a estar con los amigos o las personas que se parezcan a ti No vas a estar como antes Tu estilo Exacto Con una persona ejecutiva y tú como un bohemio con cabello largo, con ropa casual Porque no combina Sí se puede dar ciertas amistades así Pero no es lo que se suele ver En efecto Entonces ahí está ese tipo de presión o el buscar encajar Porque cada quien se junta con el que se parece En efecto, por ejemplo, yo en Bogotá era muy ejecutivo Es decir, me la pasaba con el pelo bajito O sea, súper peinado, con mi traje Pero era porque el estilo en Bogotá es así No todo, pero la sociedad que me rodeaba Exacto O el círculo social donde yo estaba era así Entonces, claro, a mí no me molestaba Porque me gustaba y era chévere y es bonito y tal, todo el tema Pero a veces cansa Entonces, llegando acá en este país Ya yo decidí no estar siempre así Es decir, vestirme cómodo No mal, pero cómodo Es decir, sudaderas, monos, blue jean normal Pero camisas, más traje, como que no creo Cortarme el pelo, ¿tengo qué? 8 meses sin cortarme el pelo La gente me critica No, que cortaste el pelo, que parecés un loco Que dale comida al peluquero Pero vivan su vida Vivan su vida O sea, no tienen que, por decir así Claro, eso yo no lo veo como una crítica O sea, yo digo Yo los pongo y yo sé que me van a escribir mis amigos Pero no me molesta, ¿de acuerdo? El tema es que son estilos de vida que uno cambia o supera Y para mi opinión no es para mal Cada quien tiene su estilo Cada quien tiene su forma de ser Su ideología Y pues, su criterio Entonces, por ende Es importante Para todos esos Adolescentes, niños Que nos están viendo Tengan su propia personalidad ¿De acuerdo? Porque a veces es chimbo Pasar una adolescencia Pensando en lo que dirán los demás de ti ¿Verdad, mi cielo? Sí, yo creo que más que tener su personalidad Es aceptar cada fase Porque yo he pasado por tantas fases Que son diferentes personalidades Y los que me conocen saben que Soy muy inquieta Por ejemplo, con mi cabello Siempre me gusta hacerme algo diferente Si me veo todos los días igual Me fastidia También de adolescente tuve una etapa Que quería ser como punk Y me vestía así Pero era en estilo de vida también Es el tema de los Por ejemplo, yo fui rockero Pero yo fui raro Porque yo fui rockero Pero no me vestía rockero Pero Cuando fui punk Si me vestía punk Pero lo que quiero decir Es que son diferentes fases Y dependiendo de la fase de tu vida Vas a tener un estilo Ahora, tu personalidad Casi siempre de fondo Va a ser la misma Va a ser la misma La esencia Tu esencia Si eres tranquilo, si eres alegre Si eres animado o no Va a ser casi siempre la misma Pero aceptar que vas a tener Distintas fases en tu vida Y si quieres estar Por ejemplo, como David En esta fase de tu vida Cómodo, experimentar con otros estilos Está bien Bueno Y que no te afecten Y que no te afecten En los comentarios de las personas Claro Porque a mi A veces si que me das raro Dependiendo de como te lo digas Claro Por supuesto Desde el humor O desde la situación Desde la crítica O para quererte cambiar Porque no me parece Si, lo que pasa es que por ejemplo El tema de que Aja, yo ahorita estoy bohemio Y que no te afecten Tu tienes que tener obviamente Autoestima O sea Para que a mi me bajen la autoestima Tienen que chale Porque Yo he estado muy, muy mal arreglado Me critican Y no me pasa nada O sea, yo soy feliz Entonces Pues Con relación a lo que dice Genesis Que tiene sus fases ¡Qué ego tan grande! No, no es ego No lo confundas Ego no es Es autoestima Y seguridad Son dos cosas diferentes Claro Son muchas cosas diferentes El ego y la autoestima Yo tengo autoestima Yo no tengo el ego a millón Tengo autoestima muy alta Y lo digo Muy placenteramente La tengo alta Porque me gusta hacerla así Y me siento así ¿Ok? Entonces, a dónde voy Las fases Tú en efecto Te has pintado el pelo de cinco colores Por ejemplo Hay gente que se lo pinta verde, color rojo Cualquier Eso está bien Y esas personalidades son chéveres Porque quieren ser libres Y por ejemplo Aquí se ve mucho eso Aquí en Europa es demasiado libertinaje Y este Muy bohemio también Y se ve mucho ese cambio de estilos Y también se siente esa libertad Que es lo que hablábamos hace unos días Porque como nadie te está criticando O te está observando Para ver qué detallito te puede criticar Te sientes más libre de hacer lo que quieras Que era lo que hablábamos en estos días Eso se siente muy incómodo En donde nosotros nacimos Que es un pueblito muy pequeño en Venezuela Todo el mundo estaba pendiente de todo el mundo Entonces, si por ejemplo Genesis salía del supermercado Con toda la compra aquí así Encima Sin bolsa Te daba pena O sea, era una pena Cosas tan tontas Tan tontas Exacto Tan estúpidamente Que a uno le daba pena Pero era por qué? Por la presión social O sea, era tanta la presión social Tanto lo que decía la gente Y lo que va a decir la gente Que ni siquiera Que si te salías así un poquito Del margen De lo que todos hacían Ya era para que todos Las miradas fueran a ti Eso es mucho O sea, eso es fuerte Y esa es la cultura Y de enciclase creo del venezolano En este caso Que nosotros Nos identificamos como venezolano Y era así Bueno En donde nosotros vivimos En el nicho donde nosotros vivimos Que era una región petrolera muy pequeña Y todo el mundo hablaba de todo el mundo Entonces Siempre tenías que estar En lo que todo el mundo estaba Todo Tenías que comprar El mismo bolso O hallarte Compraste el mismo color de camisa No utilizar colores chillones Porque era pues El escándalo O zapatos O ropa Hay muchos estilos que hay que dejar fluir Hay que dejar Que la gente sea feliz Y yo ahora Traigo en contexto algo muy pequeñito Cuando yo tenía Que 16 años Juzgaba mucho a la gente Por su vestimenta y apariencia Porque estaba acostumbrado A ese estereotipo de personas Verdad Criticantes Que tiene que estar dentro De lo que es el estilo Y yo veía muchas personas Que tenían su propio estilo Y era como que apartado De ese grupo De la mayoría Ahora todo el mundo está Fuera de Venezuela Y ahora todo el mundo Es libre Y tiene su propio estilo Entonces Estaban en una burbuja Que ni siquiera eran ellos No tenían su propia personalidad Claro Es verdad Tienes todas las razones ¡Sí! Ajá Una cosa interesante Que vos decías Era sobre las amistades Que cuáles eran verdaderas Y cuáles no Cuáles eran superficiales Y cuáles No falsas Sino Más fraternales En ese tema Pues sí O sea Porque es que el tema Es que hay amistades Que eran conocidos Independiente Sí Por ejemplo Que sabías a esa persona Quién era y tal Y pues Fueron amigos O compartieron ciertos días Y ya Pero no son amistades De verdad Sin embargo Hay historias Pero no hay una fraternidad Como que De hermandad De que Va a meter Las manos en el fuego Por ti Etcétera Entonces Ese tipo de amistades Es bastante Y son escasas ¿Vale? Sí Por ejemplo Yo no tuve ninguna amistad así Que fuese además de en el colegio En la casa O además de No sé En la universidad En la casa Muy pocas las personas Con las que tengo ese tipo de amistad Que conocen a mi familia Que conocen mi historia Que Meterían las manos en el fuego Por mí O me apoyarían En alguna situación de crisis Pues No Bueno Yo no es que era No es que era muy amistoso Pero Yo A veces Uno piensa Que son amigos Y al final No lo son O sea Uno nunca va a saber Quien verdaderamente Quien verdaderamente Es tu gran amigo Y es que generalmente Son pocas esas personas Que tú le abres esa puerta Para que estén en tu vida Permanentemente O sea desde que la conoces En adelante Claro que tampoco Esto no significa que un amigo Va a meter la mano por ti Para perjudicarse Porque no Eso no es lo que yo estoy diciendo Con un verdadero amigo Sino por ejemplo El amigo que te escribe En tu cumpleaños Todos los días Después de 30 años Es un gran amigo Se acuerda siempre de ti El amigo que se acuerda Por ejemplo En las navidades En las navidades O que esté solo Un fin de semana Y por ejemplo Por equio y circunstancias Ya no están en el mismo país En la misma ciudad Y se acuerda Y te escribe Te acuerdas cuando estábamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esas son amistades Para mí Para mi opinión O sea las que mantienes un contacto Un vínculo Saludar Y eso Y eso es como para mí importante Y si no mantienes ese vínculo Porque a mí me pasa Que tengo amistades Con las que no puedo hablar Pero cuando hablo Están ahí O sea está la amistad fresca La misma confianza Es la misma persona Pero no hablamos muy seguido ¿Y para ti eso es una amistad o no? Sí porque yo sé que En cualquier momento Que recurre a él O él a mí Va a estar ahí La misma amistad Van a estar Claro En ese tema tienes razón Porque yo tengo muchos amigos Que por aquí Y yo de circunstancias Ya no nos comunicamos Y nos comunicamos muy poco Pero A veces Escribimos Y nos Conectamos Y hablamos unas dos horas Y de todo Y es como que Sin embargo Sé que está ahí Y sé que yo también voy a estar ahí Para esa persona Entonces sí Porque también hay que entender Las circunstancias De que estés en ese momento Tu trabajo Familia Las cosas cambian Entonces todo eso también como que Suma a que no tengan ese contacto directo Sí Para mí Si me preguntas A mí no es relevante Que tenga el contacto constante Porque a veces Incluso hasta cansa Porque cada quien tiene sus rutinas Eso es Pero para mí sí que es importante Que cuando nos reunamos O que conversemos Este allí O se genere ese mismo Esa misma Ambiente La misma confianza Y el poder hablar por horas Con una persona Y que sea como si No ha pasado Nada de tiempo Desde que se conocieron Sí Ahora otra cosa De la que queríamos hablar Era el tema de Las amistades Con exparejas O sea Las ex O los ex Pueden o no pueden ser amigos ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen algún ex Que sea amigo? ¿Tu esposo te permite? ¿O tu esposa te permite hablar con tu ex? ¿Y que te permite? Oh my god O sea te tiene que firmar un permiso No pero es que hay gente que no permite Terminantemente prohibido ¿Qué piensan? Déjenlo aquí en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿Nosotros nos permitimos hablar con nuestros ex? ¿O no? Dejen su comentario Ah no lo vas a desvelar Pues... Nos parece... A nosotros nos parece que no Lo conversamos justo antes del podcast Y nos parece que no se debe porque... ¿Donde hay cenizas? ¿Donde hubo? ¿Donde hubo? ¿Donde hubo fuego cenizas quedan? Sí Y yo le comenté ¿Qué dije? ¿Donde hubo fuego cenizas quedan? No pero así no es el dicho Ya que sí ¿Donde hubo fuego cenizas quedan? ¿Donde hubo fuego cenizas quedan? Y tú dijiste ¿Donde hubo cenizas fuego quedan? Y yo soy muy malo para los lindos demasiado Como el chapulín colorado Perfecto Bueno no en efecto pues nosotros lo hablamos Y es como algo que lo decidimos Y es como lo más sano ¿Vale? Para los dos Pues no hablar con nuestros ex O mejor dicho No todos los ex O si todos los ex Lo más importante O sea me la está consultando aquí en el podcast ¿Será que soy con todos o con algunas? Porque es que yo he tenido nada más Ahí va a sacar y a nombrar No No hay que sacar ni nombrar No, no, no Hay que hablar Por ejemplo yo decía Que a mí no me parece ¿Por qué? Pues en el contexto de la frase Donde hubo fuego cenizas quedan Así hay una amistad Porque de hecho la puede haber Yo considero que sí Pero más que una amistad de Oye chao O si te veo te saludo Y todo bien Exacto Pero no es una amistad de Vamos a tomarnos un café Vamos a vernos recurrentemente O hablar seguido Porque al final con esa persona Tuviste un contacto íntimo Físico Así te hubiese gustado o no Algo de esa persona te gustaba al final Y te va a seguir gustando Y claro En la vida hay muchas situaciones En las que no podemos Vulnerable Someternos a eso En efecto Pero es que a donde tú ibas Uno no mantiene la amistad Pero si te topas con esa persona en la calle ¿Qué fue? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Y me parece sano Y es sano Y ya Pero por ejemplo A menos que haya terminado Exacto A eso iba A menos de que no haya terminado De una manera sana Y más bien Tienen que estar separados Con un orden de restricción Y todo eso Porque eso se van a matar Entonces esos son extremos locos Que ahí sí No es nuestro caso ¿Vale? En ninguno de los dos Entonces Pues sí Eso es básicamente Lo que son ese tipo de cosas Que las amistades No todas son buenas No todas son aceptadas Sí Y todo está permitido Porque también hay muchas veces Que algún amigo Nos quiere involucrar En su grupo de amistades Y no siempre pegamos Con ese grupo de amistades Porque es que no somos No somos buenas O sea No somos buenas no O sea Buenas personas no somos Exacto no No somos ese estilo de persona Y o por ejemplo Hay personas que son muy prepotentes Y por ser No sé Como somos No le gustamos O viceversa Porque yo he visto Por ejemplo Amistades Muy recientes Que intentamos Ser parte De un círculo social De unos nuevos amigos Que entraron En nuestro círculo Y no pudimos Porque eran personas Muy pedantes Y muy mal educadas Que desde el primer momento No hubo Dimos varias oportunidades Dimos oportunidades Hasta decir basta Pero nada No se pudo O sea Son personas que Que nada Que no se pueden pues No se pueden O sea No era armónico Y creaba mucho conflicto Entre el grupo Entonces nada Tuvimos que alejarnos De ese tema Si las cosas no hay que forzar Exacto no No se pudo Ya todo el mundo bien Felices Obviamente hay una amistad Por medio Pero todo bien con ellos Y ya Bueno Para concluir Hablemos sobre Lo que es la amistad en sí Y si las consideran ustedes algo importante Yo pienso que sí Porque cada amistad marca una etapa de nuestras vidas Y siempre nos acordamos por ejemplo de la niñez Las personas que estuvieron a nuestro lado en la niñez De igual manera en la adolescencia Que muchas veces También pasa que no sabemos cuidar amistades Es verdad Porque cada persona es diferente Y si tu quieres a alguien como amigo Tienes que saber lo que a esa persona le gusta Para tu también Agradarle No es encajar Es respetarlo y quererlo como amigo Y quererlo como es Y quererlo como es Respetar Su forma de ser Su forma de ser Su forma de ser y su trato Porque es que ese tema es importante Ahí es que yo creo que uno gana O O O O Si gana esa madurez De la experiencia de la vida Porque Porque Pierdes amistades por X o Y circunstancias O X o Y tratos Entonces O por ejemplo Porque te ofendes por cosas absurdas Por cosas absurdas Por ejemplo Todos mis amigos saben Que a mi me escriben Y yo respondo Uno, dos, tres días después O sea Yo soy así Muy pocas veces te voy a responder de una vez Y A algunas personas esto les puede ofender Pero es que Mis amigos de verdad saben que soy así Y me conocen Es tu personalidad Es mi personalidad De igual manera Respetar las decisiones de vida Que hayan tomado tus amigos Sí, también No van a tener las mismas decisiones de vida que tú O el mismo estilo de vida Eso también es importante Claro Y también El hecho del respeto es muy importante Para mantener una amistad O sea Tener su límite Saber hasta donde puedes llegar tú Con esa amistad Porque yo por ejemplo Yo tengo unas nuevas amistades Ahora que estoy en Madrid Y yo no puedo tratar a esa amistad Como puedo tratar un compañero mío De hace Veinte años Y yo no le puedo hablar a esa persona De ese estilo O esa forma Porque no voy a encajar No es con esto que vaya a hacer Otra persona yo con esa nueva persona Pero Hay límites Y Y pues tenemos que Entender Y saber comportarnos Y qué decir con esa persona Para que esa persona no se ofenda Porque claro Si 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 Yo estoy hablando con una persona Y yo Y le digo una palabra O una frase O cualquier cosa que se ofenda Él me va a advertir Y se la vuelvo a decir Y se la vuelvo a decir Y lo dejo en pena con otras cosas Obviamente él me va a eliminar de su lista de amigos Esas son cosas que hay que tener en cuenta Para las nuevas amistades Y aprender de tus errores Para pues mejorar ¿Cómo hacer nuevos amigos? Es también un tema interesante Es complicado Porque A veces hasta intimidante Si es Intimidante Y últimamente lo he sentido No te lo he dicho Porque Yo quiero nuevas amistades Pero yo creo que estoy presionada Si Tal vez yo misma me presiono Yo quiero a Tener amigos Pues mujeres Hombres Lo que sea Pero que sean de aquí Españoles Nuevos amigos Claro también Fue por la cuestión de la cuarentena Pero No he hecho esa circulada amistad Que sea de aquí De España Y sí que lo quiero tener Pero tampoco me puedo presionar Porque uno no puede estar Quiero un amigo Quiero un amigo por favor ¿Quién quiere ser mi amigo? No La chica Hay una chica en el trabajo que dice eso Reunámonos que no tengo amigos Pero claro A modo de broma Pero Creo que al final las cosas se dan Solitas Solas No te vas a dar cuenta El que va a estar contigo Que en verdad Te quiere como amigo Va a fluir Eso es Y a veces también Tú tienes que tener mucho cuidado Porque ¿Qué pasa con las amistades nuevas? Que quieren abusar de ti ¿Cómo así? Es decir Quieren más de una amistad Sea Como sea Pero a veces eso puede pasar Entonces tienes que tener límites también Sí en cuanto a los chicos Bueno también Y también al revés Al revés claro O también todo O sea todo Hay que evaluar Hay que dar varias oportunidades Y ver si sí funciona Es como una relación de amor Pero una amistad Son relaciones amistosas Hay que dar oportunidades Hay que cuidarse Hay que ver la amistad Sí Bueno chicos esto ha sido nuestro podcast del día de hoy Espero que les haya gustado Algo muy bonito Algo muy bonito Nos encanta hablar sobre nuestra vida pasada Nuestras experiencias Las anécdotas Y también nos gusta mucho dar consejos No somos filósofos Ni coach profesionales Pero nos gusta dar nuestro punto de vista al respecto Así que Nada Muchísimas gracias No olviden suscribirse en nuestro canal De si tú lo haces Yo también Y estén atentos al concurso La próxima semana ¿Ok?